Con la Feria del Regreso a Clases que hoy inicia, los comerciantes tienen una inmejorable oportunidad de llegar directamente al público que busca cosas concretas y a mejor precio. En el desarrollo de Yucatán se requiere de la participación de todos. El Gobierno del Estado, encabezado por el licenciado Rolando Zapata Bello, emprende acciones concretas y oportunas, y tanto él como una servidora representando al DIF Yucatán, reconocemos la participación de los grupos organizados en la tarea titánica emprendida en beneficio de quienes habitan en todos los rincones del suelo de Yucatán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.